Con cariño para el Dr. Ray Salzón Cuando pierdas toda la pastilla, cuando duerma con la soledad Cuando se me cierre la solida y la noche no me deje en paz Cuando sientas miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y yo me ponga contra la pared Resistiré para seguir viviendo, revolveré los panes y como me venceré Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el fungo que se dobla pero siempre sigue Resistiré para seguir viviendo, revolveré los panes y como me venceré Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, yo resistiré, yo resistiré, yo resistiré Oh, 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 oh Oh, oh, oh Cuando pierdas todas las partidas, cuando duermas con la soledad Cuando se me cierren las olidas, hoy la noche no me deje en paz Cuando sientas miedo del silencio, cuando cuentes mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y yo me ponga contra la pared Resistiré para seguir viviendo, revolveré los mares y jamás me venceré Y aunque la fuerza de la vida sople fuerte, soy como el jugo que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, revolveré los mares y jamás me venceré Y aunque la vida sople fuerte, yo resistiré, yo resistiré Yo resistiré con juicio, yo sigo con juicio, acabando juicio, arrasando juicio Yo resistiré con juicio, seguiré con juicio, yo resistiré con juicio y seguiré con juicio Oh 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 Heavy, heavy, heavy ¡Oh!